¡Cristal, el agua! ¡Cristal, el agua! ¡Cristal, el agua! ¡Cristal! Ahí está que vienen las botellas del agua cristal. ¿Cómo que es cristal? ¡Cristal, el agua! ¡Cristal, el agua! ¿Y cuánto vale el agua, bro? ¡2.40! ¿2.40 cada botella? No, pues ahí está, así como lo trae él, pues. Como ustedes pueden ver, ¡2.40 vale la botella de agua! Pues prácticamente, pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!